6 4 6 4 3 8 3 4 1 6 4 6 4 3 8 3 4 1 6 4 6 4 3 8 3 4 1 ahora están diciendo ustedes y el logo este que está diciendo esto que el número, pues no, ese es el número, ese es el número que ustedes tienen que marcar para reservar para este sábado día 5 sí, sí, porque el sábado de este día 5, a partir de las 10 de la noche yo, Iván Bastonero, voy a estar en el Liberty Lungsbar Liberty Lungsbar algún día terminaré diciéndolo bien, Lungsbar yo es que de inglés poquito Lungsbar, Liberty Lungsbar Franchi Roca 66 así que, lo único que tienen que hacer ustedes es fácil fácil, entonces coge el teléfono llama, ahí las atendentes de Raquel una chica estupendísima llama, hola rapaz, ¿qué pasó mi niña? ¿cómo está? ¿mí? ¿bien? ¿cómo está el tiempo? ¿está bien? ¿el tiempo está bien? ¿está bien? mira, que quiero reservar porque quiero ir a ver el sábado de Iván Bastonero que es una locura, ahí está el cortito ese que es un montón de gracia mira, ahí fue, sí, mi niña, ahí ves lo que es Asparta usted coge reserva entonces, el sábado tú te vas a ver por allí que me da que me da que ella pone hasta el partito de las palmas primero te coge, te da el partito, tranquilo y luego, pues yo y ahí nos echa una risa y esto, para y te vas a reír ¿qué mejor plan que se va a tener tú por sábado, muchachos? que ve las palmas después va a tener un poco de humor ¿eh? ¿qué? ¿qué dime tú? pues venga 646-438-341 si es fácil tú llegas por teléfono y ahí está reserva hasta Pedro Sánchez me da a mí que yo tiene reservado una mesa si, pues el pobre está ahí medio angustiado medio tal tiro para allá vale así que es ámbito o sea si, si tú te lo vas a pasar te vas a reír un rato vas a comer y ya sabes lo que tienes que hacer ¿no? ¡Va a ser! ¡Llama por teléfono! ¡Pulito de ser! ¡Muchachos! ¿Qué te lo puedo decir más? ¿Qué te lo puedo decir más veces? Que aquellos pequeñillos se llenan y hay gente ya que está llamando ya ¿eh? hay tres líneas ahí de esas ¡Llama! 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 ¡6-4-6! ¡4-3-8-3-4-1! ¡Liberti Lombard! ¡Ferricky Roca 66! ¡Iban el bastonero! Este sábado día 5 a la día de la Roca ¡Venga! Mejor no te lo puedo decir ¡Adiós! ¡Reserva! ¡Suscríbete!